Señor, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo debemos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo bajo el título de Guadalupe, fuera especial, Madre Nuestra, refugio y Señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa. Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros, a proclamar el Evangelio de tu Hijo para hacer que florezca en nuestras tierras la fraternidad y la paz.